La estrategia de Segurichat nace el día 1 de octubre del año 2018 como una nueva estrategia de seguridad implementada en el estado de Morelos, impulsada por el comisionado almirante José Antonio Ortiz Guarneros y respaldada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Esta estrategia busca el tener un acercamiento con la ciudadanía para cortar los tiempos de respuesta a las emergencias que puedan tener. Al principio empezamos con un total de 47 grupos, teniendo únicamente 838 integrantes. Posteriormente en el año 2019 aumentamos a 367 grupos y tuvimos una población de 5,691 participantes. En el año 2020 se han generado 198 grupos más con 5,556 integrantes y al día de hoy tenemos un total de 612 grupos y un total de 10,085 participantes en todo el estado. Para empezar se integraron los comités de vigilancia vecinal conocidos como CONVIVES, que son todos aquellos grupos de colonos. Posteriormente otra categoría fue de consejo empresarial. La comunidad académica también es muy importante, por lo cual todos los docentes que se quieran inscribir pueden hacerlo a través de sus instituciones educativas. De igual forma la sociedad organizada, el consejo de seguridad y el área de transportistas que también es muy importante y hay un gremio bastante amplio en el estado de Morelos. El estado de Morelos cuenta con ocho municipios que tienen alerta de violencia de género. Una de las principales preocupaciones es precisamente salvaguardar la integridad de todas y todos los morelenses. Estos grupos han sido destinados específicamente para el cuidado de las mujeres, en los cuales ellas, aparte de reportar cualquier tipo de emergencia, se les puede dar orientación si sufren algún tipo de violencia. De igual forma se hace un monitoreo a través de un programa que tenemos que se llama Sígueme, en el cual ellas nos pueden estar reportando su ubicación en tiempo real, desde que salen de sus domicilios hacia sus trabajos o viceversa, y tienen un monitoreo constante por parte de la Comisión Estatal de Seguridad. Al día de hoy contamos con 27 grupos de mujeres seguras y tenemos 751 participantes. Para poderse integrar a los grupos de Segurichat, pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 777-500-6261, 777-500-6268 y 777-500-6269. De igual forma pueden escribirnos al correo segurichat.gob.mx Tech &y Tech